Ya conozco tu mirada Sé que algo anda mal Y ya conozco tu tristeza Sé que has vuelto a fallar Te pregunto si te amo Y si te voy a perdonar Te pregunto si tu vida Hoy la voy a restaurar Te pudiera decir Que ya estoy cansado Que ya te he perdonado Una y otra vez Te pudiera decir Que como soy perfecto No aguanto tus defectos Pudiera señalarte Y también acusarte Como todos lo han hecho Como todos lo han hecho Pudiera recordarte Las veces que has fallado Pudiera olvidarte Y dejar que fueras Hundido en el pecado No, 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 no Esa no es mi respuesta Hoy digo con firmeza Yo te levantaré Yo vine para amarte Vino y de la bondad Vine a sanar Aquel que estaba herido Vine a perdonar Yo vine a restaurar Yo vine a salvar Lo que se había perdido